Bienvenido a este tutorial producido por Nivela. El día de hoy te voy a enseñar cómo usar la función de preguntas y respuestas en las presentaciones de Google. Una vez que ya tienes tu presentación lista y la quieres iniciar, haces clic en este triangulito y eliges vista de presentador. Aquí te va a desplegar este menú. Seleccionas herramientas para el público y le das clic a comenzar una nueva. Si te fijas apareció un link aquí arriba de las diapositivas. Esta presentación tus espectadores sólo van a ver las diapositivas y tú vas a estar viendo este menú. Puedes copiar el vínculo y aquí puedes seleccionar que cualquier usuario pueda tener acceso a ese vínculo. Ahorita voy a abrir una ventana en modo incógnito, pego el link y aquí yo puedo hacer una pregunta. Le doy clic en enviar y aquí los demás espectadores pueden estar viendo todas las preguntas que estén haciendo e incluso pueden votar. Así el maestro se puede dar cuenta cuál es la pregunta de lo que más duda tienen los alumnos y puede referirse a esa pregunta en específico para contestarla. Me voy a regresar acá a la presentación. Mis alumnos van a estar viendo, pero la presentación está acá, y mis alumnos van a estar viendo las diapositivas. Yo puedo seleccionar una de las preguntas. A mí como presentador voy a ver todas las preguntas aquí. Doy clic en presentar en la pregunta que crea que deba dirigir. Y a los alumnos les va a aparecer la pregunta como parte de la presentación y las puedo ir contestando. Y esta es una manera de interactuar con los alumnos sin tener que estar físicamente en el aula. Esta es una oportunidad para usar las herramientas de Google en esta situación que tenemos ahorita para hacer la educación de manera virtual.